Es el regalo sorpresa número 2 Que no mire nada, que no mire nada Asegúrese que no mire nada Que no vea nada Asegúrese que no mire nada No, todavía no A la cuenta de 3, todo el mundo me ayuda a contar A ver la cuenta de 3 A ver parejitos 1 2 Y 3